Honorable Diputado Mateo Espaillat, Evangelista. Dominicanos por el cambio. Gracias, Presidente, oferte directivo, diputados y diputadas. Nuestro turno va orientado a reconocer la importancia del 25 de julio para la ciudad de Santiago, municipio de Santiago. Un día como hoy, se fundó la ciudad en el año 1495. También, un día como hoy, del año 1995, mediante el decreto 172, se instituyó el 25 de julio como día del río Yaque. También, este 25 de julio, se celebra el Día del Apóstol Santiago. Y recordar que en este mes de julio, específicamente el 28 de julio, cuando la gloria nacional del arte y la música, Johnny Ventura, trabajaba en una campaña de promoción de rescate del río Yaque, murió en Santiago. Santiago está de regocijo. Así lo establece el Ayuntamiento Municipal de nuestra ciudad. Y quiero aprovechar este turno para también informar a todos los colegas diputados y diputadas que en una fecha muy cercana estaremos inaugurando, el gobierno dominicano estará inaugurando un tramo de autopista Duarte, la entrada de Santiago. Una obra diseñada con miles de árboles, con miles de plantas exóticas. Una obra diseñada para inspiración de poetas y disfruto de príncipes. Y que asegura un tránsito fluido para nuestros ciudadanos de la provincia de Santiago y para los miles y miles de visitantes de todo el país. Así que esa obra de este gobierno, del gobierno del presidente Luis Abinader, será un punto más de desarrollo para nuestra provincia y para el país. Estaremos disfrutando de una vía segura, adecuada y que protege la vida humana. Gracias, presidenta. Gracias, colega diputado. Muchísimas gracias, diputado.